Queda demostrado científicamente que el caldo de pollo es uno de los remedios caseros efectivos en ayudar a aliviar la gripe y el resfriado común. El caldo de pollo libera enzimas en el organismo que son muy efectivas en aliviar síntomas de la gripe, según estudios del Centro Médico de la Universidad de Nebraska. De acuerdo con las investigaciones que ha hecho la Universidad de Nebraska, el caldo de pollo reduce los síntomas típicos del resfriado común y la gripe, enfermedades típicas de invierno, pues disminuye la irritación de la garganta y las mucosas nasales. También dificulta la acción de ciertas células de nuestro cuerpo, llamadas neutrófilos, que a pesar de que se encargan de combatir la infección, también ataca al resto de nuestro organismo y con ello, agravando más la enfermedad. Los ingredientes para preparar un caldo de pollo efectivo para ayudar a combatir la gripe y resfriado deben de ser cebollas, patatas, zanahorias, nabos, perejil, sal y pimienta, y los ingredientes deben de cocinarse por lo menos una hora para que liberen sus propiedades nutricionales que beneficiarán a la persona enferma de alguna de estas molestas enfermedades. El caldo de pollo es un remedio bastante conocido desde siglos atrás para ayudar a aliviar diferentes enfermedades, pero muchos han preferido ignorar sus funciones benéficas al considerarlas como mitos transmitidos de generación en generación. Pero gracias a las investigaciones sobre salud hechas por la Universidad de Nebraska, queda demostrado de manera científica que el caldo de pollo es un importante auxiliar para curar la gripe y resfriado, pero por supuesto, no logra sustituir a los medicamentos, por lo que se recomienda que se consulte a un médico para tener un tratamiento adecuado a sus necesidades. Gracias. Gracias. Gracias.